¡Suscríbete al canal! Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Sigo nace en la pérdida, fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Maldita suerte, qué hermoso Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa mala Y esa manchita No la borra ni pidió Diamante negro Me besaste mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo el que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Échenle rayas Yo le llamo Al rojo, rojo Al polvo, polvo Y a lo negro, desgraciado Me amargura Me duele rayas Me duele rayas Me duele rayas Me duele rayas Diamante negro, perezas de mala suerte Voy a vencerte, aunque vean frente a la muerte No es amargura, no es orgullo el que me brota No es mi destino, no lo puedo remediar De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta mi amada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta mi amada el perfume de tu pelo Falta mi amada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Les hablo los amigos Raúl Hernández Bienvenidos, cabrón ustedes Vamos a continuar con más música para dedicarles todas las canciones Como lo hago con todo cariño Vamos a tocar una canción que se llama Letras Rojas Una grabación que hicimos con todo cariño Y esto viene así con la música ranchera Por ti dejé el buen camino Deje mis seres queridos Nomás por tanto quererte Pero estaba escrito un libro En él estaba mi nombre Era el libro negro de mi mala suerte Me fui a correr la parranda Donde se venden placeres Y allí encontré tu retrato Vi que tenías otro nombre Luego le miré el reverso Y con letras rojas Se marcaba un precio Estrellé mi copa Y rompí el retrato Tuya no era signa De mi gran amor Y con tragos grandes Y yo me tragué el odio Y agarré el camino De la perdición Ya casi a nadie recuerdo No sé ni en qué mundo vivo Solo tú llenas mi mente Fuiste el amor de mi vida Por ti me encuentro perdido Pero nunca, nunca Volveré yo a verte Estrellé mi copa Y rompí el retrato Tuya no era digna De mi gran amor Y con tragos grandes Y yo me tragué el odio Y agarré el camino De la perdición Para ustedes Se llama Letras Rojas Con todo cariño La canción Don Pablino Vargas Jiménez Con todo cariño Vamos a dedicar la siguiente Continuamos Roque Vamos a dedicar la siguiente Buen día Vamos a dedicarles a todos ustedes Para Juan Enrique Tendrás esta puerta de oro Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzana de oro Pero no está cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo Con un pañuelo dorado Con un pañuelo dorado Y acuérdate del corojo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con un pañuelo Con un pañuelo dorado Con un pañuelo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Para ustedes Para ustedes el amor prisionero Recordamos 1997 Con todo cariño Continuamos adelante Esto que se llama Un mar de vino Para ustedes dice Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Me bastó para entender Que los amores No son buenos a la fuerza Tampoco es bueno Rogarle a una mujer Aunque no niego Que todas son hermosas Pero hay gratas Que no saben amar Porque un espejo Refleja su belleza Luego le exprese Su tonta vanidad Que yo te quiero Y quise a tus amigas Que no te olvido Ni teniendo un mar de vino Porque me vieron Tomar en la cantina Viste tu nombre Cuando estaba bien bebido Que yo te quiero Y quise a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Me bastó para sacar Aquella espina Que dejaste aquí en mi alma Por tu cariño No volveré a tomar Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que no te olvido Ni teniendo un mar de vino Porque me vieron Tomar en la cantina Grité tu nombre Cuando estaba bien bebido Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Para ustedes Con todo cariño El mar de vino Se llama esta volvía de grabación Quise con mis hermanos Y gracias por pedirla Vamos a continuar adelante Con la música Claro que sí A todos y cada uno de ustedes Vamos a tratar de complacerlos Raúl De uno por uno Claro que sí Avanzamos con algo más Que traemos por acá ¿Cuál dijo? El romance oculto ¿Verdad? Vamos a enviar esto mientras Esto que se llama Tan bonita Que se mira con el pelo suelto ¿Se vale bailar? Hay que divertirlos Hay que bailar Ánimo Ale prima Ale compa Mauricio Nuestros colegas acá enfrente Hay que bailar Ánimo A ver todo mundo Los que están adentro igual A todos los compañeros Vamos a dedicarles Los que ya desfilaron Por este escenario Un saludo cordial A su amigo Raúl Hernández Toda la raza Como nos pasa en carne Todos los mochis Les saludamos Como nos también Gracias por acompañarnos Dice así para ustedes Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Tiene que vivir contigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser quien es mío Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platique Con ella salir de pisa Su pelo suelto Mire como lo metí a la brisa Con el viento me enoje Y ella se molía de risa Y ella se molía de risa Ey, 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 ey Eso, chelé compare Dice Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Por listones de comprar Afuera de cualquier color Porque los necesitaba Entre listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Para ustedes Con todo cariño Las grabaciones que hice con mis hermanos También se llama Tan bonita Conplaciendo a ustedes Vamos a enviar otra de las canciones Quieren la que se llama El corazón de oro Vamos a comprocelos Con todo cariño Continuamos roque adelante Para usted ahí le va Diga salud, salud En medio de mis hermanos En medio de mis hermanos Amaba una mujer Amaba una mujer Idolatrada Le di mi amor Le di mi amor Creyendo que me amaba Pero hice burlar De mi pobre corazón A ti por ser infiel Yo te perdono Y tú que eres mujer Lo ignoras todo Si Dios te dio Si Dios te dio Un corazón de oro A mí me dio Un corazón Para sufrir Maldigo su sonrisa Y su mirada Maldigo las cariño Maldigo las cariños Maldigo las cariños Que me hacían Maldigo así Los besos que me daban Maldigo las cariños En que yo La conocí El corazón de oro Acabó en una canción Muy nuestra Muy sinaloense Con todo cariño Y complacimos Vamos a dedicar Otra de las canciones Continuamos rock Y alante Códeme los días Claro que sí Por acá nos solicitan La Puerta Negra El Romance Oculto La Mesa del Rincón Muchísimas más Ahorita le complacemos A todos y cada uno de ustedes Avanzamos con esto Que se llama La Puerta Negra Para usted mi compa Diga salud Con su sodita Por ahí con su agüita Ahí le va Compa Tigre De Guasabi Sinaloa Ahí le va Ahí le ha votado A los edecas De las muchachas guapas Que nos acompañan Saludos para ustedes Continuaron esta canción Y con todo cariño Confracemos Allá más la Puerta Negra Ya está cerrada Con tres candados Y remacheada Y remacheada La Puerta Negra Porque tus padres Están celosos Y tienes miedo Y tienes miedo Que yo te quiera Haz de pensar Que estando encerrada Vas a dejar Vas a dejar pronto De quererme Pero la Puerta No es la culpa Ni detenerme Ni detenerme Pero la Puerta No es la culpa Que tú por dentro Estás llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La Puerta Negra Sale sobrando Y lo es por ahí A tu padre y madre Que si ellos no Que el amor Gozaron Y si se amaron También la Puerta La Puerta La Puerta Negra Se la cerraron Pero la Puerta No es la culpa De él Que tú por dentro Estás llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La Puerta Negra Sale sobrando La Puerta La Puerta Negra Ha complacido Recordado En 1985 Por ustedes Con todo cariño Vamos a continuar Con más canciones de rock Y adelante Vamos a ver algo Lo más reciente Se llama Por debajo del agua Que nos están pidiendo De bien Con todo cariño Esta canción Ya la han escuchado Ustedes por aquí Gracias por apoyarla Dice así ¡Suscríbete! Por debajo del agua Los dos nos amamos Porque nadie lo sabe Nomás tú y yo Ven los astros del cielo Pero ellos no hablan Con envidia nos miran La luna y el sol Si la gente murmura De nuestro cariño Que critiquen Que digan Que nos da de importar Nuestro amor Nuestro amor es tan grande Y los dos nos queremos Por debajo del agua Nos podemos amar A la luz de la luna Yo te di muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol Que no sepa la gente O nos vea platicando Porque tú eres casada Y casado soy yo Yo te di muchos besos No vendría prieta ¡Pero vendría prieta! ¡Ja, ja, ja! Si a través de los años Si el destino marcaron Nos volvieran a juntar Le decimos a todos Que somos amigos Que nos conocemos Que yo iba de pasada Y llegué a saludar A la luz de la luna Yo te di muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol Que nos espa la gente O nos vea platicando Porque tú eres casada Y casando soy yo Sinaloa reciente se llama Por debajo del agua Con todo cariño Muchas gracias Continuamos Roque con más melodías Para ustedes Claro que sí Gracias por sus aplausos Muchísimas gracias Vamos a avanzar Claro que sí Nuestro grande colega Gente de Baboría Sinaloa Mi compa Recordamos esta canción Para ustedes se llama Prisionera de ti Como lo dedicamos A todas las parejas Se han enamorado Dice así Me encuentro la salida De tu corazón Me tienes prisionero Sin delito yo En la cárcel más bella Es tu canción Pero que buena suerte Me ha mandado Dios Un día en mi camino Te llegué a encontrar Pero tú me atrapás Que no pude escapar Quiero largas con penas Para siempre vivir Allá en tu corazón Y ser siempre de ti Que tu amor como juez Me sentencia mil años Y seré el condenado Más feliz de la tierra Porque jamás, jamás Podré yo liberar Pues tus brazos Pues tus brazos mi vida Me atan como cadena Un día en mi camino Te llegué a encontrar Pero tú me atrapas Pero tú me atrapas No pude escapar Quiero largas con penas Para siempre vivir Allá en tu corazón Allá en tu corazón Y ser siempre de ti Que tu amor como juez Me sentencia mil años Y seré el condenado Más feliz de la tierra Porque jamás, jamás Podré yo liberar Pues tus brazos mi vida Me atan como cadena Prisionero de ti Se llama esta canción Recordamos también 1998 Más o menos Esto que se llama El romance oculto O sea, el romance Acá la sorda, ¿verdad? Ahí se llama El premio Aunque lo nuestro Solo sea romance Y oculto Te quiero tanto Como a nadie Yo he querido Porque desde antes Que tú te dieras cuenta Mi corazón A ti ya te había escogido Siempre soñaba Poder tener tus besos Tener de cerca Y poder acariciarte Por eso ahora Que Dios me ha concedido Yo sé que nunca Voy a dejar de amarte Que nos queremos Y nos amamos mucho Yo bien quisiera Gritarle al mundo entero Que lo nuestro Es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Ay, qué felices Nos pasamos las horas Cuando por suerte Al fin juntos estamos Tú me acaricias Yo te tomo Entre mis brazos Lleno de dicha De dulzura Nos besamos Que nos queremos Y nos amamos mucho Yo bien quisiera Gritarle al mundo entero Que lo nuestro Es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Con placidos El romance oculto Por ustedes Con todo cariño Continuamos Ay, faltan pollos Dice A ver, vaya, bailele Bailele Allá en la mesa del rico Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con tu dolor No quiero que le digas Que le he llorado A ella Más bien quisiera Que le cuenten Que le digan Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me veas llorar Vaya, oiga Para usted A ver, fría Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que dice Dicen que cumple Se han de amar Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera que los tuyos Me miraran Y me dieran Tus caricias Tus caricias De verdad Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Y si piensan Olvidar Te sufro Más De tu alma dolorida Ya no puedo Su firma Amigos nuestros A nombre de la barrotera Sávila Quiero agradecerles a ustedes Su presencia A todos los organizadores De este evento Un millón de gracias Amigos Raúl Hernández Les dice hasta la próxima A nombre de mis compañeros Roca Cervantes Bajo Eléctrico Tenemos Miguelito Cervantes La trompeta El profe Hilde Saxofón Tenemos Arturo Escalante La batería Sus amigos Y servidor Raúl Hernández Deseándoles lo mejor De la vida Lo mejor de la bicha Que les vaya bien Que les vaya bonito Que váyanse Con cuidado casita Gracias Muy amables Panfilita Tú eres la rosa morada La rosa morada Toda llena de alegría Va a acabar de acreditar Que tú eres mía Necesito platicar Para saber Para saber Panfilita Mi pasión Es tu retrato No desprecies el ingrato Que te adora Estoy dormido Estoy soñando A una paloma Que en el pico Que en el pico Lleven canto De tu amor Voy a mandarte Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas Para que sepas lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Rosita de olivo Rosita de olivo La flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Gracias 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 a los mochis Gracias a Barrotera Ávila Muchas felicidades Gracias Que lo haga bien Gracias